Ornela ¿Sabes que nada? ¿Mmm? ¿Nada? ¿Mmm? ¿Nada? ¿Mmm? ¿Nada? Me voy, me voy, me voy, me voy Ay, ¿sabes que si? ¿Por qué te lo tengo que repetir? ¿Mmm? ¡Nada! ¡Nada! Ay, no me pinches gran hermano Eh, si es verdad que a veces es un poco agotador ¿Mmm? ¡Nada! ¿Mmm? ¡Nada! ¿Mmm? ¡Nada! Me voy, me voy, me voy, me voy Ay, ¿sabes que si? ¿Por qué te lo tengo que repetir? ¿Buenas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Buenas? ¿Todo bien? ¿Mmm? ¡Nada! ¿Buenas? ¿Todo bien? ¡Ornela! Me voy